Nene y Lannister, el Matarreyes, un caballero de Poniente, contra Khal Drogo, un Kali guerrero d'Otraki. ¿Quién ganaría? Hola Ponientis. En este video analizaremos un combate singular muy interesante gracias a la petición de un suscriptor. Tomaremos en cuenta a los combatientes en sus mejores momentos, por obvias razones, así como los libros y la serie Juego de Tronos como referencia. Empecemos. Armas. Nene y Lannister usará su armadura dorada y una espada. No empuñará a la espada de acero valirio, guarda juramentos. Por otro lado, Khal Drogo usará sus característicos arax. Las curvas y afiladas hojas que usan los Dothrakis. Más largas que un cuchillo ordinario, pero no tanto como una espada, y el típico atuendo ligero Dothraki de prendas de cuero y adornos de bronce. Fuerza. Drogo es descrito como un hombre alto y fuerte. Al haber ganado el puesto de Khal, significa que fue el mejor guerrero entre los Dothrakis en ese momento y nadie pudo derrotarlo, lo que indica que su nivel de fuerza era muy alto. Por otra parte, ya sabemos que la ventaja de Nene y no es la fuerza. Ha admitido que tanto Robert Parateon como Geralt Hightower y los hermanos Criheim son mucho más fuertes que él, y, en mi opinión, Khal Drogo tendría una fuerza similar a ellos. Así que el Dothraki se lleva esta victoria. Velocidad. Nene podrá no ser el caballero más fuerte de Poniente, pero sí uno con gran velocidad y agilidad a la hora de combatir. Pudo asesinar a los hijos de Lord Rickard Karstark, Torren y Eddard, y hubiera asesinado a Robert Stark con la misma rapidez si hubiera tenido oportunidad. Aunque el joven león embestido en su glamorosa pero pesada armadura dorada vería reducida su velocidad, no sería mucho siendo que ya está acostumbrado a luchar en armadura, frente a Drogo en su menos acorazada pero más ligera indumentaria. Teniendo esto en cuenta, diremos que ambos poseen la misma velocidad de estrategia. Ambos guerreros tienen mucha experiencia en el combate. Nene demuestra una agilidad mental para aventajar a sus oponentes. Como en su combate contra Brienne. Kaldrogo por su parte, es un salvaje y temible guerrero conocido por su brutalidad. No pudimos ver su habilidad para la estrategia y planificación en la batalla más allá de mantener unido a un Kalazar, lo que ya es mucho, pero se debía más al respeto que imponía. Este campo, se lo vuelve a llevar el Matarreyes. Habilidad. De Nene ya lo sabemos. Uno de los mejores caballeros de la historia de Poniente. Un prodigio que pertenece a la Guardia Real, armado a los 15 años y que pudo mantener un combate frente a frente contra el mortífero caballero sonriente con esa edad. Pero la fama de Kaldrogo también le precede. Su larga trenza indicaba que nunca fue derrotado en combate, por lo que suponemos que todos aquellos que lo desafiaron encontraron su muerte a manos del Kaldotraki. Además, también asesinó a otros dos Kald. Kaldrogo y a su hijo Fobo. Diría que ambos tienen el mismo nivel de habilidad en combate, pero con estilos de lucha y armas diferentes. Mientras que el joven león de Lannister fue instruido en las artes de la caballería formal, Droggo se crió y formó entre el salvajismo y brutalidad Dothraki donde solo el más fuerte sobrevive. Y el ganador es... Nene y Lannister. En los libros y la serie se deja claro que Kaldrogo es un implacable guerrero. Sin embargo, el carecer de armadura y estar tan expuesto sería una ventaja para el Matarreyes que tomaría, intentando dar un golpe mortal en las áreas desprotegidas. Recordemos que Droggo fue herido por Kaldrogo antes de matarlo, y este descuido puede ser mortal contra Nene. Además, al estar armado con una espada de acero valirio, la ventaja frente a los Arax Dothrakis es obvia, sin mencionar el mayor alcance de la espada a larga distancia. Hermosa armadura. No tiene ni un rasgúce. Gente me ha atacado por años y todos parecen fallar. Pero dime tú quién crees que ganaría y que otros combates quisieras ver. Recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir el video. Y nos veremos cuando los dragones vuelvan a danzar. Gracias.